¿Por qué te hace vivir muchas historias? Es difícil, yo creo que cuando se juntan la primera parte, cuando se reencuentran y bueno, hablan y ven como les fue en la vida cada quien Está muy bien hecha yo que leí el libro hermano, vi la película bien hecha y los segmentos súper bien utilizados O sea que cada historia estaba contada de manera precisa para culminar en lo que tenía que vivir Yo estoy grabando metal, pero yo solo ahora no estoy haciendo New Metal porque no tengo banda Entonces estoy ocupando sintetizaciones para hacer las pistas así como en el Seifer Effect más o menos Pero siempre con un estilo metalero, pero bueno, eso ahí, así que son sorpresas ¿Tienes fecha de tentativa? No, porque ahora próximamente tengo como cuatro videos más o menos listos Unos dos por grabar, otros dos listos Entonces durante los dos meses que quedan voy a estar soltando esos videos Es un single en mi canal Y bueno, de ahí voy a empezar a pensar más en trabajo y en cosas como con un concepto Un documental, bueno, podría hablar de Seidgast, es súper bueno Pero verdaderamente uno que podría recomendar sería el negocio de las forestales Que, bueno, habla tanto de lo que pasa en mi diaposit La vida detiene, soldados nos demen Guerreros a veces Van y se vienen Yo soy la... Ah, no, no se puede, hermano Codido, cortar esa...